Sale, ¿eh? Fuimos a comprar un vestido. Fue a comprar un vestido y estaba todo cerrado. Y mi niña lloró tanto que inundó todo el poblador. Después ya, sin rumbo fijo, caminamos lentamente. Hasta llegar a la plaza de un poblado diferente. De golpe la miña dijo, esta noche es la gran fiesta. Aunque nadie lo permita, desnude a su vez de bailar. Y para nuestra sorpresa, un ángel apareció con un vestido en sus manos. Que a mi niña regaló. Milagro dijo la niña. Y milagro dijo yo. Y el ángel se fue contento. Y al irse, no saldó. La niña y yo comenzamos. La niña y yo comenzamos. A correr por la medida. Para llegar a la pieza con tiempo para ensayar. El vestido es tan bello Que la niña renuncia y yo Me puse a cantar Como un loco de alegría Y así, bailando y cantando En la gran fiesta del pueblo Recibimos un aplauso Y jamás olvidaremos De hoy, es la niña rico Esta noche en la gran fiesta Aunque no lo permita Desnuda lo de bailar Y para nuestra sorpresa Un ángel apareció Con un vestido en sus manos Y a mi niña regaló Milagro, dijo la niña Mil milagro, dijeron Y el ángel se fue contento Y al irse nos habló Milagro, dijeron Y al irse nos habló Oh, oh, oh El ángel se fue contento En la gran fiesta de la vida En la gran fiesta del pueblo Y al irse a cantar Gracias.